Soy de Galo, mi buen amigo Rosa, y te manda mucha alegría a verlo, que está por aquí. No iba a empezar a subir, pero me ha dicho que... ¡Suba! ¡Sube de Galo! ¡Vamos! No me acuerdo de nada. Pues nada, aquí hay una coros que hagan palmas que... Pero no me acordé nunca. Claro, eso también es verdad. Creo que nunca llegó a prendérsela. O sea, que es tan maleta. ¿Eh? ¿Ves? ¿Pero te puedes mirar como yo? ¿Qué? ¿Pero te puedes mirar como yo? ¿Sabes lo que pasa? Que me ha dado mucho gusto porque es como que hay un dicho por aquí. Y tenemos más sobre el plazo, un músico. Y en este caso no. O sea, es que Aron es amigo mío hace muchos años. O sea, no es poña. Es decir, somos amigos desde hace cuando. Pues 12, 13. Desde que aprendí a andar casi. Casi, casi que aprendí a andar. Pero vamos. Aron tenía 15 años y estaba ya tocando con los bares. Y yo tenía 20 y me costaba todavía salir a un escenario solo. La mejor verdad es la que menos suele ir. Y yo que siempre me enamoro en la penúltima de Ron. Que hay más diosas en los bares que en el monte del olivo. Y tras una gran mujer. Que es muy poco lo que cuesta esa sonrisa. Hay canciones de borrachos que se matan en las curvas. Y él quiere que pa' contarlo. Siempre caiga con la multa. De dos, tres, me pido al mago. Que a los buenos y a los feos el destino es muy traidor. A menudo los me dio el mismo saco. Y esto no es una ranchera ni yo soy lucido turcal. Pero si vienes de ronda y yo me meto hasta en la tuna. Tengo el aire justo para un mismo mal de todos. Ya habrá tiempo luego para un trigo baile. La mitad del repertorio que hoy son bellas fantasías. Tienen tanto de piedras atrás. Como tienen de mentira. Y sin embargo y aunque el tiempo me hace grande. Y me aplauden por honrado y responsable. Sigo dándole al canalla a vos. En la segunda parte que a pesar del horno y lento. Regatea con la madre. De dos, tres, me pido al mago. Que a los buenos y a los feos el destino es muy traidor. A menudo los me dio el mismo saco. Y esto no es una ranchera ni yo soy lucido turcal. Pero si vienes de ronda y yo me meto hasta en la tuna. De dos, tres, me pido al mago. Que a los buenos y a los feos el destino es muy traidor. A menudo los me dio el mismo saco. Y esto no es una ranchera ni yo soy lucido turcal. Pero si vienes de ronda y yo me meto hasta en la tuna.